Esto te está envenenando. Hace unos días publicamos ese video y ¿para qué? Tocamos un nervio con los grandes industriales del país y muchos otros y hasta usaron la inteligencia artificial para burlarse. Presionaron a nuestros compañeros y los que trabajan con nosotros en misiones para tratar de darle baja proyectos y estuvieron furiosos. Hace 7 años que estamos trabajando para el bien del teo argentino y de Sudamérica y si se tienen que cerrar puertas y oportunidades por decir la verdad, vamos a tener que cerrar esas puertas y esperar que hablan otras. Pero sí me gustaría hacer un par de aclaraciones sobre ese video. Ahora, ¿te va a matar el saquito si no toma té en saco o bolsa filtrante? No, pero hablé específicamente de ciertas sustancias químicas que se usan a nivel industrial mundialmente, no solo para el té, sino para la lechuga, el tomate, la manzana, etc. Es más, intentaron hacer una ley en misiones prohibiendo el uso del glifosato y Estados Unidos, el país de donde yo vengo, dijo que no iban a comprar más el té argentino si no usaban el pesticida que ellos creían que sí funcionaba, a pesar de diversos estudios científicos mostrando que no era tan bueno. Actualmente se está buscando una alternativa para poder usar algún producto que no sea tan dañino sin perjudicar el mercado internacional de exportación del té argentino. La ventaja de tomar tés orgánicos o agroecológicos es que directamente uno evita los productos que vienen de la prórroga de la ley anterior de que sí se puede usar el glifosato hasta que se encuentre una alternativa a ese químico. Hay otro paper que habla de que hay ciertos tés artesanales cultivados en un ambiente de bosque que pueden tener hasta 100 veces más nutrientes de algunas sustancias nutritivas que lo que es el té picado o triturado de saquito. Todos estos papers y todos estos estudios ustedes nos pueden escribir para conseguirlos sin ningún problema y se los compartimos porque no son estudios nuestros, son cosas comprobadas en laboratorio. En el video también hablé de la desindustrialización del té en Sudamérica. Ahora ese término lo usamos para hablar del renacimiento del té desde el lado artesanal, té de especialidad o té gourmet. no quiere decir con deshacer la industria ni mucho menos perjudicar el trabajo o los ingresos que generan la industria del té a nivel mundial ni tampoco regional. Desindustrializar es elaborar té de otra forma que nazca un mercado paralelo y un paladar de consumidores que quieran ese producto de entregama por más que represente actualmente a nivel mundial menos del 1% del consumo del té. Entonces hay un firme creyente de que ambos tipos de tés pueden convivir tranquilamente dentro del mundo y van a tener sus distintos clientes más o menos exigentes pero la industria va a seguir a la par con esto de la desindustrialización es decir, el nacimiento de tés hechos a mano, orgánicos, agroecológicos o biodinámicos. De hecho nosotros en PageGen Tipala somos los fans número uno de los tés artesanales de Sudamérica por eso hacemos nuestra competencia anual para premiar y visibilizar a los que están logrando buenas calidades y también nosotros en PageGen vendemos té, damos cursos sin costo a cualquier persona en Sudamérica del país que sea que tenga un té a lo que quiera aprender a ser catador o que quiera aprender a catar y todos los años y todas las veces que nosotros viajamos a Perú y a Misiones damos capacitaciones sin ningún costo para el productor. No nos interesa en absoluto ni tocar el bolsillo del pequeño productor ni el cultivador de té ni tampoco lucrar con las regiones tealeras. Por esa razón también no solo vendemos té de Sudamérica, de distintos países en nuestro local sino que también los incluimos en nuestros kits de cata y los cursos que damos para poder generar una pequeña venta para los que están haciendo té artesanal. Por otro lado nuestra responsabilidad como educadores en el mundo de la cultura del té es de elevar el paladar, hacer que sea más exigente concientizar el mercado para que puedas seleccionar no solamente tés que tengan más nutrientes, mejor sabor, perfiles más complejos pero que también vengan de pequeñas familias que tienen su microeconomía de chacra o de estancia. Ahora, el té artesanal no está sin sus desafíos de higiene, de certificación, de exportación y demás pero sí nosotros creemos firmemente que el pequeño productor que produce té artesanalmente produce un producto superior en calidad, no en cantidad, sí en nutrientes y que podemos comprar directamente de ese productor. Por eso ustedes nos pueden pedir los teléfonos, los emails, los Instagram de los productores con los que nosotros hemos trabajado o estamos trabajando para hacer compras directas. Nosotros no actuamos de intermediario entre el productor y el consumidor al contrario promovemos la venta directa y la construcción de una clientela propia para cada una de estas nuevas marcas que están surgiendo. Ahora, si los grandes industriales no quieren ajustarse a esta nueva concientización sobre los químicos en los productos alimentarios o no quieren responder a esta nueva exigencia de la calidad en el mundo del té no hay ningún problema, ellos para siempre van a tener el 99% del mercado y no tienen por qué preocuparse. Pero nosotros sí en Peichen vamos a seguir promoviendo las pequeñas economías familiares los tés orgánicos, los tés hasta en saquito pero piramidales en hebra entera para que uno pueda abrir e inspeccionar qué parte de la planta se utilizó para hacer ST biodinamia, agroecología, orgánico, etc. Y los talleres que damos a misiones en otros países son abiertos a los pequeños terratenientes y también a los industriales donde aprendemos a catar, elaborarte, definiciones técnicas y técnicas de elaboración. Eso va a ser gratuito para siempre y no excluimos en ningún momento a los de las grandes empresas. Pueden venir tranquilamente a aprender con nosotros y con todos los nuevos productores que están pasándose de cultivarte a producir y elaborarte. Un par de llamados de acción. Te animamos a que vos pidas a la empresa que te provee el saquito de té que te digan qué químicos se utilizan en su té y si ellos no la quieren proveer, utilizar una marca que uno sepa que están cumpliendo con estas buenas prácticas. Dos, soliciten los contactos de los productores en Sudamérica nosotros felices de ponerlos en contacto directamente con ellos para que puedan hacer una compra directa. Tres, aprendan a catar. Se siente el sabor a químicos en boca y es muy muy evidente cuando un té ha sido rociado por pesticidas fuera de un marco sano de uso de dichos químicos. Puede ser de la China, puede ser de la India, puede ser del país que sea pero aprendan a reconocer el gusto y el aroma de los químicos en el té para evitar consumir los productos que presentan esas características. Cuatro, pídanos los papers que nosotros hemos leído, que hemos investigado para no caer en el desconocimiento sobre el tema y elijan productos que no contengan los químicos que han sido comprobados por ser dañinos al cuerpo humano. Cinco, traten de consumir no solo té, sino cualquier producto que sea agroecológico, biodinámico, orgánico o que cumpla con las normativas del país donde se produjo. Seis, busquen pequeños productores que se benefician muchísimo menos de la compra directa de estos tés. Desde noviembre del año pasado, el precio del té acá en Perú ha mejorado un mil por ciento debido a la suba de calidad, siendo procesado de forma artesanal. En Argentina va arriba del 10 mil por ciento. Ese rédito queda dentro de la familia que produjo el té y se beneficia directamente, al igual que pasa en el mundo del café y del vino. Si compartiste el otro video y tuviste algún mal comentario, les pedimos que compartan este video para que se pueda difundir esta aclaración. Y vengan con nosotros a Misiones, a Perú, a Bolivia, para tener un contacto directo con los productores y aprender mucho más sobre lo que está sucediendo, no solo a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. Y por último, comenten abajo si algo no les convenció, no les pareció o si tienen alguna duda o pregunta. Nosotros felices de respondernos. Nos vemos en pocos días allá en Misiones, con capacitaciones gratuitas para todos los productores que quieran participar y también con nuestro curso avanzado de elaboración de Teulo de Primavera 2024. Como siempre, solo en Pechantipass.